Donde en los dos primeros asaltos, el boxeo plástico de Danef y la experiencia le permitieron hacer una buena diferencia para, a partir de allí, empezar a trabajar el combate. Creció hoy en el tercero y el cuarto, a nuestro entender, allí logró emparejar la pelea y después empezó el campeón nacional, el representante de Cañuelas, con un boxeo técnico, frío y calculador. Poder hacerse de un colchón de puntos, merced a esos golpes lineales, a tener capacidad de elaboración para entrar y salir y tirarle toda la experiencia al retador neuquino. Y a partir de la novena vuelta, con aplomo, con mentalidad ganadora, a nuestro entender, Isla se quedó con el noveno y el décimo. Repetimos la tarjeta de boxeo de primera a segundos de escuchar a Jorge Brizuela. 96 para Danef, 94 para Isla. Pero ahora, ahora llega la hora de la verdad.